Ah, porque ya se ve como negro. En cinco minutos puedes cambiar el futuro de tu comunidad y hoy más que nunca es importante que toda la población de Puerto Rico sea contada. Por los pasados años hemos perdido una gran porción de nuestra población. Se estima que de 3.7 millones de habitantes, actualmente tenemos cerca de 3.1 millones. Un conteo amplio y responsable y efectivo puede ayudar a que nadie se quede olvidado. No dejemos a nadie atrás y recordémosle a todo el mundo que hashtag seguimos aquí Puerto Rico, hashtag yo cuento. Para responder al censo busca el formulario que dejaron en tu casa. Además de enviarlo por correo puedes llenarlo en línea o por teléfono. Visita my2020census.gov o llama al 1-844-468-2020. La fecha límite es el 31 de octubre del 2020. Es sumamente importante y toma solamente unos minutitos por internet lo puedes llenar. No te piden nada que sea ni el seguro social ni la información bancaria, nada de eso. Y eso nos va a ayudar, créame, nos va a ayudar un montón para echar para adelante. Así que es bien importante. Vamos con la muralla, señoras y señores. Estamos preparados. Gracias a Lotería Electrónica, J.D. Eso sí, nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Y son 200 pesitos que están en juego hoy aquí en la muralla. Oye, me confía este verano con la Lotería Electrónica. Que está regalando un total de 150 mil dólares en premios. Desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Además, puedes ganar premios de 10 y 20 dólares al instante. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica. Y envía tu correo, tu cupón de participación instantáneo no premiado que sumen 5 dólares o más. Así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. Juega para que te pegues. Oye, me tengo por aquí. José, buenas noches. ¿De qué pueblo vienes? De Guaynabo. De Guaynabo. ¿Tú vienes a hablar a Finito hoy? Sí. Es que él vino a hablar a Finito. Y yo le dije, mira, no, es que ya no estamos hablando a Finito. Porque ya Finito ya es artista. Es actor ahora. Ya es un súper actorazo. José, pero te pusimos a jugar la muralla. ¿Está bien? Vamos para allá. Ok. Y entonces tengo por ahí a Carlos. Carlos, ¿de qué pueblo? Guaynabo. ¿De dónde? De Guaynabo. De Guaynabo. Sí. Ok. ¿Estamos listos, Carlos? Sí. Carlos, ¿tú estás trabajando ahora mismo o no estás trabajando? Sí. ¿Pica de vez en cuando? Sí, pico cuando estás trabajando. Muy bien. ¿Y tú, José, estás trabajando? Estamos trabajando, gracias a Dios. ¿Estás trabajando? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchachos, la muralla por 200 dólares gracias a Lotería Electrónica. Escucha bien, Carlos, el que tumbe la bandeja con las bolas de playa perdió. O sea que usted está tratando de darle al que no tumbe los globos. Vamos a comenzar con mi amigo José. José, comenzamos por 200 dólares tiempo. Ya ha comenzado la muralla, señores y señores. Lotería Electrónica, JD. Anda, José le está dando con fuerza, señores y señores. ¡Ay, a rayo! Hay finito, si te coges finito. ¡Ay, papá! Dale suave, dale suave ahí. Ahí está Carlos, ahí está Carlos Pajau. Vamos a ver, son 200 gracias a Lotería Electrónica. Carlos, después que le deja uno, tiene que seguir dando. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Dale, José. Mira, búscame la soga, que José quiere al ala finito. Búscame la soga. Ya ha hecho, no, no puede. A ver si es verdad. No puede, mira, no puede ni con ese... ¡Ah, escucha, José, escucha! Ahí está. Carlos, señores y señores. ¡Ahí va! Carlito, el que pica poco a poco. Ahí. Se fueron dos, señores y señores. Dale, Carlos. Ahí va. ¡Vamos, José, vamos, José! ¡Son 200! ¡Anda! Ahí está, ahí está. Podió fuerza, José ahí. ¡Ah! Ni un segundo, mira para allí, tú te tardas media hora. ¡Ah! Ahora fue, señores y señores. Vamos a ver. Está bien, va bien. Muchachito practicaron. Se ve fácil, pero no, no, no. Señor y señores, José está intentándolo ahí. ¡Ahí! Ahí. El que tumbe la bandeja arriba perdió. ¡Guau! Con calma. Y son 200 dólares gracias a Lotería Electrónica. Dale, dale sin miedo ahí. Oye, no te quedes sin participar en el concurso Pompeate este verano. Un montón de premios, un montón, un montón de dinero gracias a Lotería Electrónica. ¡Ah! ¡De una! ¡Mucha, Carl! ¡Ah! Vamos, no te quite, vamos. ¿Qué pasa? Ah, mira, se fue para tu lado ahora. Se fue para tu lado. ¡Ah! ¿Y qué pasó? Con una mano. ¡Ah! Con otra mano. ¡Ah! Esto se está saliendo de control, señores y señores. ¡Ah! Ahora es que se pone bueno. ¡Guau! Ahora es que se pone bueno. Espérense, ¿qué tú haces? ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué tú haces? ¡Bravo! No, pero ya le diste, tienes que terminarlo. Carlos es bravo. Oye. José Herrera, nárralo como una lucha. José Herrera, una lucha de José. Hay una lucha intensa en este momento. José está buscando la ventaja. ¡Toma! Tremendo el impacto. Está tumbando ahí. De una. Carlos está preocupado. Está midiendo la muralla de Lotería Electrónica. Y ahí, con facilidad, lo derriba, señoras y señores. Vale, sigue, sigue. Ahí, José, señores y señores. José. Lo está haciendo. Lo tumbó de una. Carlos está en aprietos. Está en aprietos. Vamos a ver si logra salir de esta. Carlitos, Carlitos. Ahí está. Lo tumba, señoras y señores. Le toca el turno a José, que está buscando los 200. Y le dio con furia, señoras y señores. Intenso está esta muralla en la noche de hoy. Ahí está el Wizard. Ahí está el Wizard. Vamos a ver, señores y señores. Carlos, ahí está. Ahí está. Le está midiendo. Lo va a lograr. Lo va a lograr. ¡Toma! No hay break. No hay break. ¡Ah! Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, le está preparando para hacerle su movida final, señores y señores. Lo lleva a la tercera cuerda. Vamos a ver si va a ser. ¡Como una! ¡Como una mano! ¡Como una mano, papá! Increíble la acción que estamos viendo, señoras y señores. Ahora sí. Esto está difícil. Ahora sí. Esto está por risa. Ahora sí. No, esto está fácil. Y tú un pelado antes ha perdido. Voy al que pica y pica. Voy a él. Dale, José. Dale, José. Es tu momento de brillar. 200 dólares de juego, señoras y señores. ¡Oh! ¡José! ¡Ah! Escucha, Carlos. Ha demostrado. ¡Ay! Pero Carlos puede. ¡Carlos puede! ¡Carlos puede! Va el gallito, Carlos. ¡Señores y señores! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡No lo vieron! ¡Mira, no lo habían visto ese! ¡Ah! ¡Qué mamey, José! ¡Qué mamey! Se le puso la cosa color de hormiga brava a mi amigo Carlos. Señores y señores, estén aprieto. Yo creo que de esta no sale. De esta no sale. ¡Se va! ¡Se fue! José es el ganador. ¡Ven para acá, José! Se llevó los 200 dólares. José, muchas felicidades. Carlos, gracias por haber participado. Me encantó. Lo hicieron súper bien. Gracias. Pero José que se lleva los 200 dólares. Gracias a Lotería Electrónica. Felicidades, José. Bueno, gracias, José. José dice que lo próximo es finito. Ahora sí. Ahora sí. Mis amigos, lo que me estaban pidiendo. El sorteo loco. Vamos a ver quién va a jugar conmigo por dinero en el sorteo loco. Pero antes, yo quiero hablar con mis amigos de Circo que están con nosotros. Fofé, está por ahí David, el baterista. ¡Eso! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo chévere. Qué bueno ver los días entre Circo. ¿Cuántos años de trayectoria, mano? Bueno, nosotros llevamos 10 añitos, más 10. Desde el 2001. Desde el 2001 estamos dando cantazos por ahí. Saca cuenta. 20. Sí. 20 años. 20 años. 20 años de trayectoria son un montón. ¿O hay, Fofé? Son unos cuantos, sí. ¿Qué está pasando? Con parte de hijos criados. Sí. ¿Qué está pasando ahora con Circo? Cuénteme, ¿qué es lo nuevo? Estamos celebrando que nos hemos reunido para trabajar en un estudio de grabación y hemos hecho un nuevo disco que se llama Adiós Hola y que lo presentamos durante el mes de mayo y estamos todavía de festividad celebrando el lanzamiento de este nuevo disco, Adiós Hola, que ya está disponible en todas las plataformas de música, a vidas y por haber, para que todo el mundo lo disfrute. Claro. Y también tenemos un evento importante este próximo sábado, David. Oye, este sábado, David, este sábado 4 de julio tienen un evento importante, cuéntame. En el estacionamiento del Parque Irán Biforne se va a hacer un festival que se llama Driving Summer Fest, donde va a estar participando Circo, va a estar participando La Secta y Pedro Capo. Y obviamente esto va a ser que cada cual en su carro. Y sí, es el primer concierto Driving que se lleva a cabo en Puerto Rico y estamos muy contentos de poder celebrar. Finalmente vamos a poder salir a tocar en vivo para nuestro público, aunque todo el mundo nos va a estar viendo desde sus automóviles. O sea que es como un autocine, pero un autoconcierto. Un autocine, pero así mismo, un autoconcierto. O sea que uno va, uno, el que tenga novia, voy a ver, uno va con la novia ahí, ahí, ¿verdad? Yo creo que uno sale mejor porque está sentado, está cómodo ahí. Me imagino que se puede. Está romántico, está romántico. Sí. Está muy chévere. Yo de verdad que me pongo a imaginar todas las... No, no te imagines mucho, no te imagines mucho, que está por vivo. Todas las diversiones que pueden suceder ahí. Y me encanta que vamos a estar pudiendo presentar por primera vez nuestro nuevo disco, Adiós Hola. Estaremos cantando muchas canciones de ahí, como La Tormenta, Si tú te vas, Las Joyas. Pero también estaremos presentando los éxitos que todos ustedes quieran escuchar, como El Accidente, Cascarón y muchos más. Claro. Muchachos, yo quiero que ahora ustedes se queden conmigo, porque nosotros tenemos aquí un sorteo loco y yo voy a llamar a alguien, ¿verdad? Y si la persona lo contesta, yo tengo estos sobres que tienen desde 20 dólares hasta 200 dólares. Y yo quiero, David y Fofé, que ustedes me ayuden a la señora o el señor que conteste a que se lleve el dinerito. ¿Usted me ayuda? ¿Cómo no? Seguro que sí. Ok, vamos para el sorteo loco. ¿Qué falta de arte? Los que se registraron el sorteo loco ya. Ah, me preguntaron que si los que se registraron ayer, que se tienen que registrar nuevamente, ¿no? Ya usted está registrado. Mira, allá hay 15.796 personas. O sea, que los que se registren hoy pueden jugar también mañana. O sea, que se registra solamente una vez. Ok. Muy bien, vamos a llamar, vamos a llamar. Vamos a ver, sacar el escoge ganador. Escoge ganadores. Ya está escogiendo. Ahí está escogiendo. Muy bien. Está pensando ahí. Vamos a ver. De esos 15.796. Bueno, hay 18.000 ahora mismo. 18.173. Y vamos a llamar a Jamie ahora mismo. Jamie, Jamie, te estamos llamando. Como los artistas, con un solo nombre, Jamie. Y adiantro, ¿me puede decir por lo menos de qué pueblo es Jamie? Bueno, dice Edwin Jamie, dice. Edwin Jamie. Edwin Jamie. Edwin Jamie. Ok. Producción dice eso. Edwin Jamie. Edwin, te estamos llamando. De Carolina. Edwin o Jamie, te estamos llamando. Edwin Jamie, de Carolina. Nadie llame a ni a Edwin ni a Jamie. No sabemos aquí. Hello, buenas noches. ¿Está sonando? Está sonando, sí. Póngelo aquí en el piso. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Jamie Rivera. Jamie, te habla Alex. A ti habla Letty. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya sabe que soy yo? Sí, ya lo escuché. Ah, nítido. Muy bien. Qué bueno. Jamie, ¿cuándo te inscribiste? Ayer. Ayer. Ah, muy bien. Jamie, mira, yo tengo cinco sobres aquí. Los sobres tienen desde 20 dólares hasta 200 dólares. O sea, que uno puede tener 20, el otro puede tener 50, ¿verdad? Sí. 75. Ajá. Jamie, entonces yo tengo mis amigos de circo ahí que te quieren ayudar. Este, Fofé. Dímelo. Vamos a dejar primero. Jamie, dime qué sobre a ti te gusta, Jamie. Del 1 al 5. El 5. El 5. Ok. Fofé y David, deme un número del 1 al 4, el que ustedes quieran. Ay, sí, guau. ¿Cuál? El 4. El 4. El 4. Ok. Jamie, tú escogiste el 5 y mis amigos de circo escogieron el 4 para ti. Ajá. Vamos a ver qué va a pasar aquí. ¿Qué enemigos? ¿4? Sí. No digas que Fofé está asalado. Jamie. Ajá. Yo creo que Fofé tiene más suerte que tú. Oh, ok. Ajá. ¿Qué sobre tú escogerías? ¿El 5 o el 4? Bueno, yo creo que el 5 ya no existe. El 4. Escogí el 4 y ya sola. Sí, solita. Escogí el 4. Ahí está bien, está bien. Pues vamos a ver cuánto Jamie no va a ganar. O sea, que lo dejó. 50 dólares. Está bien. Son buenos. Son buenos como quieras, pero le hiciste caso a mis amigos de circo. Vamos a ver. Ok. Ahora pues, qué buenos son ellos. Jamie. Ajá. ¿Estás en tu casita, tranquilita? Trabajando estoy. Tú te ibas a imaginar que hoy por una llamada telefónica te vas a llevar 100 dólares. ¡Sí! 100 dólares. Gracias a los muchachos de circo por haber estado con nosotros. Y Jamie se acaba de llevar 100 dólares en el sorteo, loco, sin hacer nada, sin tener que pagar nada. Se inscribe y ya. Así somos aquí en Puerto Rico. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Gracias, cinco. Gracias, Jamie. Chao. Fofé. David, gracias, mano. Gracias. Gracias.